Hola, mi nombre es Pamela, bienvenidos a mi canal, y hoy les hablaré sobre... Los pirómetros de radiación se fundan en la ley de Stefan Boltzmann, que dice que la intensidad de energía radiante emitida por la superficie de un cuerpo aumenta proporcionalmente a la cuarta potencia de la temperatura absoluta en Kelvin del cuerpo. Aquí podemos ver un gráfico de energía radiante de un cuerpo negro a varias temperaturas en función de la longitud de onda, y se basa en la ley de Planck de emisión térmica de la energía radiante. En la medición industrial de temperatura, las longitudes de onda térmica van desde 0.1 micras para radiaciones ultravioletas hasta 12 micras para radiaciones infrarrojas. El coeficiente de emisión o emisividad de un cuerpo es la relación entre la energía radiante emitida por un cuerpo y la de un cuerpo negro que se encuentra a la misma temperatura y en las mismas condiciones de servicio. Un cuerpo negro es aquel que absorbe totalmente las radiaciones que recibe, y es un perfecto emisor, y su emisividad es igual a 1. A los cuerpos cuya emisividad es menor a 1 se le llaman cuerpos opacos. La energía que radia el cuerpo negro es en función de su temperatura absoluta. Por ejemplo, la energía radiante que emerge de una pequeña abertura en la pared de un recinto calentado uniformemente no se refleja, sino que es absorbida a través de innumerables reflexiones internas. Este es el caso de muchas instalaciones industriales, en las que el pirómetro enfoca directamente a una abertura del horno, o al extremo de un tubo de mira cerrado. Un pirómetro de radiación calibrado para las condiciones de cuerpo negro indicará una baja temperatura del cuerpo que enfoca si éste se encuentra en el exterior. La emisividad depende mucho del estado de la superficie del cuerpo emisor. Para un metal como el cobre, pasa de 0.10 a 0.85 si el metal perfectamente pulido se recubre bruscamente con una capa de óxido. Y lo mismo sucede con un baño metálico líquido. El pirómetro dirigido sobre una superficie incandescente no nos dará su temperatura verdadera si la superficie no es perfectamente negra, es decir, que absorba absolutamente todas las radiaciones y no refleje ninguna. En los casos generales, es preciso hacer una corrección de la temperatura leída para tener en cuenta el valor de absorción o emisión de la superficie. Algo que mencionar es que los cuerpos opacos emiten una temperatura dada una cantidad de energía de radiación que depende del material y de la forma de la superficie. El cuerpo puede reflejar energía radiante adicional procedente de cuerpos próximos, llamas, etc. De modo que si tienen baja emisividad, reflejará una gran cantidad de energía incidente. Y si tiene alta emisividad, la energía reflejada será baja. Si la emisividad del cuerpo se conoce, el instrumento receptor lleva acoplado un dispositivo que permite ajustar directamente la lectura a la temperatura exacta del cuerpo caliente. Aquí podemos ver los coeficientes de emisión de varias sustancias situadas en estas condiciones. La emisividad de materiales como el óxido de cobre, óxido de hierro y óxido de níquel es lo suficientemente elevada para medir de forma muy exacta la temperatura sin demasiados errores por radiaciones parásitas. Aquí podemos ver la variación de la emisividad en el tungsteno, que es muy usado en filamentos de lámparas incandescentes. Según el estado de la superficie de las muestras y la longitud de onda de la radiación. Dentro de la banda de ondas de operación, el pirómetro no puede distinguir entre la energía emitida por el cuerpo, la transmitida y la reflejada por otras fuentes de radiación. En un crisol conteniendo vidrio en fusión, la energía radiante emitida por el fondo a las paredes del crisol puede emerger a través del vidrio. Si el crisol es opaco, la energía radiante es la propia de un cuerpo negro y puede transmitirse parcialmente a través del vidrio hacia el exterior. Entonces la energía radiante emitida estará compuesta de la del crisol y de la propia del vidrio. En conclusión, los pirómetros de radiación miden la temperatura de un cuerpo a distancia en función a su radiación. Existen varios tipos de pirómetro, el óptico que capta la radiación luminosa entre 0.4 a 0.7 micras, el de infrarrojos de 0.7 a 0.20 micras, el detector fotoeléctrico que mide la radiación térmica, el pirómetro de dos colores o de relación entre radiaciones correspondientes a dos bandas estrechas y el pirómetro de radiación total que mide la radiación emitida por un cuerpo. Y todos ellos los estaré explicando a mayor profundidad en próximos videos. Y bueno, esto sería todo por el video de hoy. No olviden darle like, suscribirse y compartir. Subo video todos los viernes en español y los viernes en inglés. Adiós. Si el metal perfectamente cubrido... ¿Qué? Respiras los cálculos.